Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video que vamos a aprender a leer partitura en 4 pasos debido a que mi contenido son las partituras, o sea yo les comparto las partituras y hay algunas personas que ven mis videos y no saben leer partituras este video es para enseñarles y que puedan aprender a leer las partituras así que vamos con el video paso 1, saber las 7 notas básicas que son do, re, mi, fa, sol, la, si y el do que repite de nuevo estas notas las tienes que saber de ida y vuelta o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do para poder memorizarte el orden de las notas, ya sea de ida y vuelta yo te recomiendo repetir muchas veces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do paso 2, saber donde van las notas las notas van en el pentagrama pentagrama viene de dos palabras penta que significa 5 y grama que significa escritura entonces vamos a escribir las notas en el pentagrama paso 3, conocer la clave de sol para poder saber donde están las notas vamos a necesitar de la clave de sol porque esta clave nos va a decir donde está la nota sol y desde ahí nos vamos a guiar y como nos va a decir donde está la nota sol pues al dibujar la clave de sol siempre va a empezar o va a saber que comienza desde la segunda línea entonces la nota sol está en la segunda línea paso 4, saber donde están las notas musicales en este momento tú ya sabes las 7 notas básicas ya sabes que es el pentagrama y la clave de sol entonces para poder saber donde están las notas vas a recordar lo siguiente las notas en el pentagrama siempre siguen un patrón que es línea, espacio, línea, espacio ya sea para arriba o para abajo entonces vamos a colocar las notas la clave de sol desde qué línea hemos dicho que se empieza a dibujar desde la segunda línea entonces la nota sol está en la segunda línea ahora hemos dicho que las notas en el pentagrama siguen un patrón que es línea, espacio, línea, espacio ya tú sabes las 7 notas básicas do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, si, la, sol, fa, mi, re, do entonces en la segunda línea está la nota sol en el espacio, qué nota vendría primero está el sol, después del sol, qué viene la nota, la, muy bien entonces línea sol, espacio la, línea que vendría si, muy bien y así sucesivamente sol, la, si, do, etc. igualmente para abajo si la línea está sol en la segunda línea está sol la nota que está antes del sol o sea en el espacio qué nota sería sol, fa muy bien entonces en el espacio es fa y así sucesivamente para abajo sol, fa, espacio, línea, mi, espacio, re, línea, do y así sucesivamente y ahora me preguntarás qué son estas líneas que salen del pentagrama esas líneas son llamadas líneas adicionales que nos sirven para poder guiarnos cuando estamos fuera del pentagrama siguiendo ese mismo patrón línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya sido de mucha ayuda que hayan aprendido a leer partituras ahora en la parte de abajo en la descripción y en los comentarios les estoy dejando un enlace para que ustedes puedan practicar lo que hemos aprendido ahora entonces, hasta otro video ¡Gracias!